La televisión continúa en los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño a propósito de esta cumbre mundial en apoyo y solidaridad con Venezuela, la denominada Todos Somos Venezuela. Hace unos minutos veíamos la instalación de este gran encuentro con la participación de más de 190 delegados internacionales, además de los nacionales que se han unido en esta conmemoración, en esta celebración para la solidaridad de nuestro país, el rechazo al injerencismo, el intervencionismo y el afianzamiento. De nuestra democracia. En estos momentos nosotros vamos a conversar con Joha Pekka Vajansen, él es presidente del Partido Comunista de Finlandia, para que nos comente cómo evalúa usted esta jornada de solidaridad con nuestro país, con Venezuela, y la importancia de que este tipo de encuentros se realicen para llevar la verdad de la diplomacia bolivariana de paz. Muchas gracias al pueblo venezolano. Primeramente quiero decir que yo soy venezolano, todos somos Venezuela y Finlandia también es Venezuela. Y realmente es una importancia grande poder estar aquí cara a cara con sus líderes, bien inteligentes, estar debatiendo cuestiones de paz, soberanía y democracia bolivariana, junto con ellos y también con el colectivo internacional. Porque solidaridad es lo que hacemos con nuestras dos manos, mostrando que unidad y mensaje de que lo que pasa en Venezuela, no pasa solamente en Venezuela, que lo mismo pasa en mi país, en el Ártico, en Finlandia. Los ricos hacen galas y juntan millones, pero nosotros juntamos corazones como un locotipo muestra, y corazones y pueblos juntos hacen maravillas. Usted que viene de Finlandia, ya lo comentábamos, bastantes horas de viaje, ¿cómo usted califica la campaña mediática internacional que se ha tratado de imponer sobre nuestro país? Es súper duro, guerra mediático, porque medios ambientes europeos intentan demonizar todos los mensajes de lo que se trata con Venezuela, o todos los mensajes que se habla sobre socialismo o democracia participativa. Este es revolucionario, este cumbre que hacemos y que mostramos que lo que media en Europa muestra no es la total. Hay también media de izquierda que intenta también hablar más ampliamente de los profundos cuestiones también de Venezuela. Recientemente en el Europarlamento se intentó imponer nuevas sanciones contra nuestro país, cosa que no trascendió por la falta de la asistencia de los eurodiputados. ¿Cómo usted califica estas nuevas sanciones de estos países imperiales que continúan y se creen que tienen el derecho de imponer sanciones contra otros países democráticos soberanos? Sí, Jean Juncker tiene que entender, cambiar su punto de vista de businessman a punto de vista de un trabajador. Y cuando uno empieza a cambiar punto de vista al ser del trabajador, uno no puede seguir tan unilateralmente con política que Unión Europea tiene ahora. Porque Unión Europea lo que necesita es diálogo con Venezuela. Sin diálogo no hay futuro. Pero nosotros aquí desde Caracas la mandamos un diálogo mejor con Europa y Venezuela. Agradecemos a Joja Pekka, presidente del Partido Comunista de Finlandia, dando parte de este encuentro y destacando también el diálogo como único mecanismo para garantizar la paz. También vamos a estar conversando con James Tweedy, él es periodista del diario del Reino Unido Morning Star, para que nos comente cómo califica usted la jornada que se está realizando el día de hoy en los próximos días para la solidaridad con nuestro país, que tiene cinco puntos principales, entre ellos de rechazar el intervencionismo y el injerencismo de otros países. Sí, buenas tardes. Bueno, me impresionó mucho que hay gente aquí de tantos países, a todos los continentes, incluso África, Australia, de China, de la India, y eso va a fortalecer mucho esta conferencia. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene con este encuentro a propósito de la campaña mediática internacional que se ha intentado imponer sobre nuestro país? Y una vez que usted está acá en Venezuela, conociendo de primera mano la realidad que se vive en esta nación, ¿cuál es su expectativa y cuál es su evaluación con respecto a esto? Bueno, seguimos luchando por eso, seguimos trabajando y intentando contar la historia, la verdad, pero creo que eso también con los eventos anteriormente, los medios cooperativos y los medios mainstream van a ignorar. Bueno, eso es una lástima, pero creo que sí, pero seguimos trabajando. De este encuentro se espera que se apruebe una declaración de Caracas. ¿Qué debería estar escrito en esta declaración a propósito de la solidaridad con Venezuela? Bueno, tenemos que decir mucho sobre cómo los dos países vienen a esta cuestión, cómo hay que hacer muchas declaraciones de antiimperialismo, reconociendo que el colonialismo, el neocolonialismo sigue en el mundo. Hay muchas colonias en el Caribe, por ejemplo, en el mundo, sí, ya, y tenemos que pensar en la red de impases militares que tienen los Estados Unidos, otros países en el mundo, y cómo se deslace a otras luchas. Hay una guerra, una guerra mundial entre el imperio y los países que quieren salir del dominio del imperio. Es una guerra, es una guerra en Venezuela, en Siria, en Iraq, en Corea del Norte, en todo. Bien, muchísimas gracias a James Tweedy, periodista del diario Morning Star del Reino Unido. Destacaba la guerra y la campaña mediática que se está ejerciendo contra nuestro país y lo comparaba también con la que se realizó en países como Siria, Libia e Irak. Vamos a estar conversando también con Carlos Soto, el representante para América Latina de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, además es delegado nacional en este encuentro y formará parte también de una de las mesas de trabajo. Son 13 mesas de trabajo que se estarán instalando a partir de los cinco ejes principales de esta gran cumbre. Como venezolano, ¿cómo tú calificas esta situación que se está viviendo en nuestro país? Que vengan tantas delegaciones internacionales a conocer de primera mano la situación que se vive en Venezuela. Sí, bueno, un saludo a toda la población que nos escucha en este momento. De verdad que como joven venezolano y delegado a esta actividad, muy importante que personas de todo el mundo puedan asistir hoy a nuestra patria, a dialogar sobre la soberanía, la paz y la independencia de Venezuela. Creemos que el diálogo es el camino para que los venezolanos podamos resolver los problemas que podamos tener y en ese sentido para nosotros es muy valeroso que delegados de todas partes del mundo hoy nos visiten. Mientras un pequeño grupo de venezolanos hoy se lanzan al mundo para pedir una intervención militar sobre nuestro territorio, bueno, nosotros acá estamos construyendo patria, estamos recibiendo hermanos de América Latina y del mundo y de verdad que, bueno, es muy orgulloso tener todas estas delegaciones que vienen a contribuir a este diálogo de paz en Venezuela que es el único camino, bueno, para seguir construyendo la patria que nos merecemos todos acá en nuestro país. A propósito del diálogo de paz, ¿cómo tú calificas que el gobierno venezolano retome las riendas de estos encuentros que se ya están realizando en República Dominicana y que próximamente se tendrá una nueva reunión? Es un gran éxito del gobierno nacional y del pueblo venezolano poder instalar nuevamente en las mesas los diálogos de paz porque existen dos visiones de país. Una visión que representa un sector minorista de la población venezolana que busca la violencia, que lleva a la juventud, a la muerte, al odio, al rencor y existe el otro camino que es el de la paz, el del entendimiento, es el del debate, es el de la construcción del país que todos queremos. Por eso es muy importante que países de América Latina y del mundo en vez de alentar a grupos extremistas de la derecha venezolana hoy se paren, hoy se fijen en favor del diálogo y la paz en Venezuela. Es un gran éxito para todo nuestro pueblo, para nuestro país y queremos, bueno, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela seguir aportando a todo este proceso de diálogo que hoy atraviesa nuestro país. Para el día de mañana se espera también la aprobación de la declaración de Caracas como integrante de una de las mesas de trabajo que espera que forme parte de esta declaratoria de diálogo, de solidaridad y de acompañamiento a nuestro país. Sí, bueno, esperamos, como lo estamos viendo en estos días, la mayor solidaridad del mundo, el mayor amor, la mayor ternura de los pueblos de nuestra América y que la juventud no solamente venezolana sino que la juventud de Latinoamérica y del mundo pueda conocer en esa declaración lo que realmente está atravesando el pueblo venezolano. Una juventud que todavía está combativa, que está apoyando la paz, que está apoyando el diálogo y que junto a las juventudes del mundo vamos a seguir construyendo la patria que nos merecemos. Bien, son las palabras de Carlos Soto, él es integrante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para América Latina. Es la información que se genera a esta hora desde uno de los puntos y los sets que están presentes en el Teatro Teresa Carreño a propósito de esta gran cumbre internacional para el apoyo a nuestro país.